China y Camboya han firmado oficialmente un acuerdo de libre comercio. El convenio, que solo tomó siete meses de negociaciones, tiene por objeto reducir los aranceles e impulsar el acceso al mercado entre las dos partes. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el primer ministro de Camboya, Hun Sen, estuvieron presentes en la ceremonia de firma. Ambas partes llevarán a cabo varios procedimientos legales para que se pueda implementar el acuerdo. Anteriormente, los dos altos funcionarios discutieron sobre los diferentes mecanismos de cooperación para combatir la pandemia de coronavirus. El canciller Wang Yi prometió el apoyo continuo de Beijing a Camboya, mientras que Hun Sen elogió los logros de China en el control del brote y se comprometió a apoyar a China de todas las formas posibles. Las dos partes también llegaron a un consenso sobre trabajar contra la política de las potencias. El canciller Wang Yi está de gira por el sudeste asiático y a continuación visitará Malasia. Gracias. Gracias. Gracias.